Este fin de semana vamos a tener la fiesta un poco, ya empezamos con la despedida de año, así que vamos a tratar de reunir la mayor cantidad de profesionales de nuestra área, el ingeniero especializado, para celebrar todo lo que hicimos en este año, todo lo bueno, todo lo lindo, y poder juntarnos a lo mejor con los colegas que hace un tiempo tal vez nos vemos. La actividad va a ser el día sábado en el Salón Dorado del Esport Social Club y bueno, esperemos contar con la mayor cantidad de profesionales. Por ahí tenemos nuestra matrícula de profesionales, aquí en la regional son más de 500, pero bueno, esperemos que venga la mayor cantidad posible de esos profesionales, para compartir una cena, actividades recreativas, desde karaoke hasta magia, por ahí, bueno, vamos a tener toda una actividad bastante entretenida, ¿no es cierto?, para que el profesional se distienda un poquito de su actividad común, ¿no es cierto?, que por ahí somos muy rígidos, ¿no es cierto?, y muy estructurados. Bueno, pretendemos hacerlo pasar un momento más divertido. ¿Se ha visto incrementado la matrícula, Daniel, estos años? Yo soy profesor de Ingeniería Mecánica en la UTN de acá de Villa María y tenemos un buen número, ¿no es cierto?, de matriculados, ¿no es cierto?, en las especialidades de Ingeniería. En Mecánica lo veo siempre, ¿no es cierto?, que se está mejorando la cantidad de chicos que están en quinto año, ¿no es cierto?, por lo tanto creemos que, ¿no es cierto?, que día a día o año a año, ¿no es cierto?, se va mejorando. O sea, la cantidad de gente que ingresa, a pesar de ser una carrera dura, ¿no es cierto?, que tiene intenciones de trabajar en Ingeniería. Siempre está a raíz de cambios, ¿no es cierto?, estructurales que puede tener nuestro país o de decisiones políticas, ¿no es cierto?, el miedo está a posibles, ¿no es cierto?, cambios de timón, ¿no es cierto?, y bueno, nosotros dependemos mucho de la industria, ¿no es cierto?, la industria si se mueve, ¿no es cierto?, se mueve el ingeniero, ¿no es cierto?, bueno, las tecnologías van de la mano a través de la ingeniería, por lo tanto, entonces aspiramos, ¿no es cierto?, al progreso de las industrias para que nuestros profesionales puedan mantener su fuente de trabajo y que los nuevos egresados que tenemos, ¿no es cierto?, y muchos en nuestra zona puedan, ¿no es cierto?, ocupar esos puestos de trabajo.